que alegría estar por acá, que alegría lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia con nuestro pastor aquí estamos emocionados creo que Dios va a hacer algo súper súper hermoso en nuestra iglesia y en nuestra comunidad así que estamos contentos, contentos, Él viene con mucha, el pastor viene con mucha energía y con mucha fuerza así que vamos a apoyar la visión que Dios le ha dado para esta iglesia y para nuestro servicio en español también así que hay alguien acá que nos visita por primera vez, por primera vez, alguien nos visita por primera vez o sea que nunca duró, por primera vez acá está, dale un fuerte aplauso si tienes levantada la mano ahí, alguien quiere darte un regalito por ahí, por ahí que tiene un regalito ahí está, gracias, gracias, alguien más nos visita por primera vez, por primera vez que ha estado acá allá nos visita por favor, por allá nos visita si puede darle un regalito ahí, allá Tania gracias, gracias por estar aquí, bienvenido a The Med en Español mi nombre es Adrián Aguilar y tengo el privilegio de ser uno de los pastores acá estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes así que antes de continuar, comenzamos una nueva serie terminamos la serie de las parábolas y yo no sé tú pero para mí esta serie de las parábolas me habló, me retó, me hizo ir a lo más profundo de mi corazón y espero que lo haya sido para ti también pero a la misma vez también comenzamos esta nueva serie que se llama ¿Qué es lo que está bien con tu vida? a ver si lo dije bien ¿Qué es lo que está bien en tu vida? ahí está ¿Qué es lo que está bien en tu vida? comienza como una pregunta ¿no? y saben, como saben me encanta investigar y investigando me di cuenta de que en una encuesta respecto a esta pregunta usualmente responde ciertas cosas la gente y estas fueron sus respuestas muchos responden cuando le hacen esta pregunta dicen que lo que está bien en su vida son las relaciones muchas personas mencionan las relaciones como la familia, amigos, pareja valoran el apoyo y el amor que reciben por sus seres queridos un ejemplo mi relación con mi familia y amigos está muy bien y eso está bien en mi vida otras personas dijeron la salud la salud es una mejora en lo físico es frecuente citada las personas se sienten agradecidas por la salud el trabajo, la educación logros y éxitos celebraron logros ya sean grandes o pequeños es una respuesta muy común cuando se hace esta pregunta ejemplo he alcanzado varias metas importantes en mi vida recientemente por tanto eso está bien en mi vida pero la realidad es que todas estas cosas que se mencionan son pasajeras porque por un instante o una situación que pase podemos perder todo esto podemos perder la salud con un diagnóstico de repente podemos perder nuestra casa cuando se viene un momento financiero difícil podemos perder incluso nuestra familia en un momento difícil podemos perder a un ser querido podemos perder eso que pensamos que eran éxitos grandes y lo podemos perder en un instante y son momentáneos pero algo que nunca va a cambiar que está bien con tu vida y con mi vida es el hecho de que somos hijos de Dios y eso no puede cambiar por circunstancias sino que es algo que permanece por toda la eternidad y sabes y hoy vamos a comenzar la serie recordando lo que está bien en mi vida y es que soy una nueva creación en él es que tú y yo somos una nueva creación en Jesús así que si tienes tu biblia quiero que la abras en segunda de corintios capítulo 5 versículo 17 y este libro se encuentra en el Nuevo Testamento y fue escrito alrededor del 56 después de Cristo su autor fue el apóstol Pablo y él escribe esta carta a la iglesia en Corintio una ciudad griega conocida muy por su diversidad en cuestión de culturas y problemas morales podríamos decir que era similar a decir lo que pasa en Corintio se queda en no puedo creer que lo dijeron era similar a eso ¿por qué? porque era una transición entre cruce, entre mercancías y tanto así que tenían problemas morales muy malmente así que era este tipo a este era el tipo de personas la iglesia que Pablo le estaba escribiendo el propósito de esta carta es Pablo escribe para defender su apostolado reconciliarse con la iglesia de Corinto ya que se habían infiltrado varias cosas que estaban tratando de alejarlos de lo que era la verdad así que había habido un conflicto así que Pablo escribe esta carta de segunda de Corintios para arreglar eso los incita, los llama a buscar a vivir en sanidad y también habla sobre la importancia de la generosidad de la iglesia ingresa así como desafiarlos a vivir como verdaderos seguidores de Cristo los desafía a vivir como verdaderamente personas que han nacido de nuevo como nuevas criaturas así que segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas diga conmigo todas son hechas nuevas oremos Padre te damos gracias Señor gracias por tu palabra Señor porque tu palabra es verdad Señor gracias Padre Santo porque podemos estar acá y podemos aprender de ti Señor y cada que abrimos tu palabra Señor parece Padre Padre Santo Señor es como que Padre tú nos hablas Padre Santo Señor y es una lámpara tu palabra dice que tu palabra es una lámpara a nuestros pies Señor así que creemos eso ayúdanos Señor a hablar tu palabra con fidelidad en el nombre de Jesús amén y amén sabes he luchado con este versículo porque la realidad es que muchas veces no me siento como nueva criatura cuando estaba leyendo y tratando de estudiar este versículo esa era la primera pregunta que me venía a la mente todavía tengo mis problemas todavía tengo mis frustraciones todavía batallo con muchas veces ego todavía muchas veces batallo con algunas cosas y quiero pensar que es tu misma situación también esto en realidad no se trata de una persona cuando Pablo estaba hablando no se trata de una persona una persona físicamente nueva ya que seguimos siendo físicamente los mismos que bueno fuera que cuando venimos a Cristo nos dieran un cuerpo nuevo completamente nuevo todas las enfermedades todo lo que tenemos se nos fuera pero en realidad es que cuando venimos a Cristo nuestro cuerpo sigue siendo el mismo pero realmente lo que cambia es nuestro interior el cual nunca muere así que no se trata de un cambio físico sino se trata de un cambio espiritual en nuestra manera de pensar en nuestra manera de vivir así que quiero que lo veamos de una manera un poco diferente la palabra por lo tanto nos remite a los versículos 14 y 16 donde Pablo nos dice a todos los creyentes que todos los creyentes han muerto en Cristo y ya no viven para sí mismo para él sino para él nuestras vidas ya no son del mundo ahora son espirituales lo nuevo ha llegado a medida que permanecemos en Cristo comenzamos a cambiar y muchas veces eso nos cuesta porque pensamos que cuando venimos a Cristo completamente todo se va a borrar pero realmente cuando venimos a Cristo es cuando comenzamos Dios comienza a hacer la obra en nuestras vidas y comienza a haber un cambio en nuestros corazones en nuestra manera de pensar pero bueno comenzamos a deleitarnos y como es este cambio bueno comenzamos a deleitarnos en las cosas de Dios y comenzamos a aborrecer las cosas del mundo y la carne el pecado al que nos aferrábamos ahora deseamos dejarlo nuestros propósitos sentimientos y deseos y entendimientos son frescos y diferentes la Biblia comienza a parecer como un libro diferente cuando antes parecía como un libro lleno de tantas cosas que no podíamos entender hoy se comienza a convertir una guía para nuestras vidas me comentaba José por ahí está José y Marco cuando ellos vinieron al Señor comenzaron a leer la palabra y comenzaron a querer rellenarse de la palabra ¿por qué? porque había un hambre y un deseo de poder aprender lo que su palabra estaba diciendo estas cosas comienzan a llegar también crece en nosotros una nueva compasión y una empatía nunca antes sentida y un nuevo amor por nuestro prójimo porque muchas veces cuando seguimos viviendo en el hombre anterior comenzamos no se te han notado que pensamos más en nosotros y menos en los demás pero cuando venimos a Cristo comienza a surgir un amor en nosotros por las personas que nos rodean por las personas que necesitan de Dios por las personas que necesitan de Él así que desgloseamos un poco este versículo y después vamos a ir a tres cosas que Dios cambia en nuestras vidas la primera es la primera palabra que aparece ahí es si alguno esto es una promesa para cualquiera si alguno no importa la clase la raza la situación social desde las tribus más remotas de África de los bosquimanos hasta el científico más brillante de la NASA desde ahí no hay nada si alguno está en Él está refiriéndose que todos todos no hay excepción podemos ser nueva criatura algunos se refiere a cualquier persona puede ser una nueva creación en Jesús y luego la otra parte que dice está en Cristo esta es una promesa para aquel que está en Cristo no es una promesa para aquellos que están centrados en sí mismos o en una religión o en un hombre o en una persona es para los que están en Cristo después dice nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Pablo aquí enseña el gran principio de la regeneración Cristo Jesús cambia a aquellos que viven vienen a Él por fe a los que están en Cristo este tipo de cambio solo puede suceder a través del poder de Cristo en nuestras vidas no hay nada que podamos hacer para forzarlo a veces volvemos a la antigua forma de vida por supuesto pero ya no nos define lo que hacíamos antes sino ahora comenzamos a caminar en algo diferente la evidencia de que alguien es nacido de nuevo no es que no peca sino que no puede hacer del pecado su práctica habitual la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo no es que no peca sino que no puede hacer del pecado su práctica habitual eso es nacer el cristiano redimido está siendo santificado día a día pecando menos y odiando más el pecado cada vez que falla que es lo que Dios hace nuevo nosotros tres cosas Él hace nosotros un nuevo corazón Él hace nosotros un nuevo corazón Ezequiel 11 dice les daré un nuevo corazón les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne entonces seguirán mis decretos y se cuidarán de cumplir mis leyes les daré un corazón nuevo cuando venimos delante de Dios Él hace pone nosotros un corazón nuevo y lo que muchas veces nuestro corazón deseaba otras cosas deseaba otros deseos deseaba tantas cosas ahora el Señor viene a poner un corazón nuevo que se acerca más a Él en lugar de alejarse de Él el mismo autor de Corintios de Corintios Pablo dice esto refiriéndose al mismo Él dice sin embargo todo aquello que para mí antes todo aquello que para mí antes era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por Él lo he perdido todo y lo considero estiércol al fin de ganar a Cristo eso es lo que Pablo está diciendo diciendo todo lo que era todos mis diplomas todo lo que tenía todo lo que hacía lo considero basura por tratar porque quiero conocer más de Él sin embargo el ser una nueva criatura no significa que somos perfectos significa que somos cambiados y que estamos siendo cambiados no significa que somos los perfectos y que nada sino que Dios está haciendo una obra en nuestras vidas día con día y por eso es ahí donde llegamos a la pregunta que me hacía en el principio realmente muchas veces no me siento porque muchas veces fallo cometo errores muchas veces actúo egoístamente muchas veces actúo en mi propia conveniencia pero es ahí donde reconozco y recapacito que lo que Dios está haciendo en mi vida y eso me hace recordar y decir Señor dame las fuerzas para hacer esto un nuevo corazón es un anhelo por Jesús anhelas estar con Jesús todos los días lo deseas salmo 84 10 dice porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ella de ellos prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad era lo que David estaba diciendo deseo estar con el Señor deseo estar con Él más que cualquier otra cosa deseo estar en su presencia muchas veces tratamos de arreglar nuestra vida primeramente y después de estar con Dios la realidad es que no podemos arreglar nuestra vida sin primero arreglar nuestra relación con Dios muchas veces tratamos de arreglar nuestra vida y después buscar una relación con Dios pero en realidad es que si nunca arreglamos nuestra vida vertical nunca podremos arreglar nuestra vida horizontal nuestra vida horizontal con las demás personas con las que nos rodean nuestro corazón siempre está inquieto hasta que descansa en Dios por eso es que C.S. Lewis dijo apunta al cielo y obtendrás la tierra por añadidura apunta a la tierra y no obtendrás ninguna de las dos cuando nos enfocamos y ponemos nuestra mentalidad en las cosas de la tierra no vamos a poder obtener nada más que solamente lo que la tierra nos puede ofrecer pero cuando ponemos nuestra mentalidad en él Dios nos bendice en esto pero también acá a veces no es tu matrimonio lo que está roto en tu relación no son tus hijos que están rotos lo que está dañado es tu relación con Dios tu mayor necesidad es un deseo creciente por Jesús en nuestro corazón tantas veces busqué tratar de arreglar mi propia vida cuando realmente la respuesta la tenía en buscar mi relación con Dios él quiere también otra de las cosas él quiere hacer una nueva mentalidad en nuestras vidas haz una evaluación honesta yo quiero que hagas una evaluación honesta contigo mismo en qué se enfoca tu mente la mayoría de las veces en qué es lo que mayormente estás pensando tómate unos segundos ahí para decir qué es lo que pasa mayormente en mi cabeza qué es lo que estoy pensando todo el tiempo los que viven romanos 8 5 7 dice los que viven conforme a la carne tienen la mente puesta en la carne en lo que la carne desea pero los que viven conforme al espíritu tienen la mente puesta en lo que el espíritu desea la mente gobernada por la carne es muerte pero la mente gobernada por el espíritu es vida y paz la mente gobernada por la carne deshostila a Dios no se somete a la ley de Dios ni puede hacerlo cuando nuestra mente está en Dios cuando nuestra mente está en él tenemos vida y paz pero muchas veces me encuentro que mi mente se llena de tantas cosas se llena de tantas tengo que hacer esto y tengo que planear esto y tengo que hacer esto y tengo que estar esto y realmente al final de mi semana me doy cuenta que mi mente está más llena de lo que tengo que hacer de estar conectado con Dios porque humanamente eso es lo que hacemos pero la buena noticia es que no somos víctimas la buena noticia es que es que él quiere darnos una mentalidad nueva y cuando venimos a él él nos da una mentalidad nueva para cuando vengan estos pensamientos a la carne de la carne que son muertos son muerte podemos llevar a los cautivos a la obediencia de Cristo romanos 12 2 dice y no adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto sabes cuando era cuando era niño en México solamente había tres canales que podía escoger solamente había el canal 5 que era el de donde había los cartoons las caricaturas y luego había el canal de las estrellas que era el de las novelas era el que le gustaba a las mamás y luego estaba el tevasteca que era las competencias y realmente no había opciones era todo lo que tenía obvio que después nos fuimos mejorando y ya llegaron más maestros pero me recuerdo tenía como siete años y esos eran los únicos canales que teníamos no había opciones no había opción pero lo lindo de eso es hoy me paso una hora buscando una película y al final ya la encontré ya me dio sueño pero ya no miro nada pero lo lindo de Dios es que Él nos da la opción de saber de pensar segunda de Corintios 10 5 dice destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo tenemos la opción de poner de tomar esos pensamientos que no vienen de Dios y llevarlos cautivos a Él porque muchas de las veces si somos sinceros llegan pensamientos a nuestra vida que no vienen de Él llegan pensamientos a nuestra mente que no vienen de Él y por eso es que Pablo nos deja este versículo para decirnos tenemos la opción de poder llevar cautivos todos estos pensamientos a la obediencia de Cristo así como un nuevo corazón ahora podemos elegir qué pensamientos tenemos y alguien dijo no podemos es imposible no sé si ustedes tienen el mismo problema yo vivía en Huntsville una hora y media de acá y cada verano llegan golondrinas comienzan a volar alrededor del vecindario y a esas golondrinas les encanta hacer nidos en las puertas y llevar lodo y hacer sus nidos ahí y realmente nunca puedes impedir que las golondrinas vuelen alrededor de tu casa pero si puedes impedir que hagan nido así son con los pensamientos del enemigo no podemos impedir que vuelen alrededor de nuestra cabeza pero si podemos impedir que hagan nido en nuestra mente y en nuestro corazón el cambio verdadero comienza en la mente y en el corazón antes de manifestarse en la vida nuestro cambio comienza en nuestra mente y en nuestro corazón antes de que la gente que te rodea pueda verlo porque muchas veces tratamos de cambiar lo exterior pero cuando tratamos de cambiar lo exterior nunca vamos a poder vamos a regresar a lo mismo él quiere darnos una nueva identidad que piensas sobre ti mismo esta puede ser una de las mayores luchas para nosotros por eso es que necesitamos entender que la verdadera seguridad para el cristiano se encuentra en conocer que su identidad está en Cristo y no en los cambios de la vida por eso es que puedo dejar de ser pastor puedo dejar de ser tantas cosas pero nunca voy a cambiar de ser un hijo de Dios porque mi identidad no se encuentra en lo que hago sino en quien soy en él no se encuentra en lo que es tu trabajo sino se encuentra en quien tú eres en él tu identidad es que eres hijo de Dios cuando vienes a él él nos hizo segunda de corintios 5 21 dice Dios hizo que el que no tenía pecado fuera pecado para nosotros para que el que pudiera ser para que en él pudiéramos ser la justicia de Dios Timothy Keller dice el evangelio es esto somos más pecadores y defectuosos de nosotros mismos de lo que jamás nos atrevimos a creer sin embargo al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar cuando Dios el Padre nos mira no ve la versión desordenada de ti mismo que ves él ve la justicia de su hijo y quiero dejarte esto para ti eres elegido por Dios Efesios 1 4 5 dice Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él eres precioso para Dios Efesios 2 10 porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras eres amado por Dios Romanos 8 38 pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni la cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús eres hijo de Dios porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios eres parte de la familia de Dios Efesios 2 19 por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y por último no eres un error Efesios 1 11 en él también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad eres hijo eres precioso eres amado eres parte de la familia de Dios y no eres un error ahora todo esto que acabamos de hablar cada versículo que te mencioné Pablo lo escribe porque Pablo tenía una seguridad de quien era él en Cristo pero a la misma vez sabía lo que Dios había hecho en su vida y por eso escribe todos estos versículos todas estas cartas las escribe y ahora Pablo habla de todo esto pero hay una parte en la Biblia que es extraordinaria donde Pablo apunto de ser encadenado después encarcelado y después va a estar bajo arresto domiciliario después va a ser decapitado él su último discurso en Jerusalén él dice esto y cuando yo lo leí me impresionó porque no habla de lo que él hizo no habla de sus logros no habla de yo planté iglesias en Corintio en Efesios yo planté todo esto sino que él habla de lo que Cristo ha hecho en su vida así que Pablo llega a Jerusalén después de haber sido advertido por muchas que no fuera pues planeaban asesinarlo y después de hacer diferentes cosas encontramos en Hechos capítulo 22 esta parte donde Pablo dando su último discurso antes de ser encarcelado dice esto Hechos capítulo 22 lo voy a parafrasear para poder ya no tengo tanto tiempo cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel dijo al comandante puedo decirte algo cuando oyeron que se dirigía en el idioma hebreo observaron aún más silencioso y él dijo hermanos y padres escucha mi defensa que ahora presento ante vosotros y él comienza a decir la historia de él él dice yo soy judío nací en la ciudad de Tarso en la provincia de Cilicia pero crecí aquí en Jerusalén cuando estudié mi maestro fue Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley con la misma lealtad que ustedes lo están haciendo antes buscaba por todas partes seguidores de Jesús para matarlos a muchos de ellos los atrapé y a muchos los metí en la cárcel pero un día yendo a Damasco como a las 12 del día vino del cielo una fuerte luz y todo mi alrededor se iluminó me caía al suelo y escuché una voz que me decía Saulo Saulo por qué me persigues y yo pregunté quién eres Señor y la voz me dijo yo soy Jesús de Nazaret en realidad es a mí el que estás persiguiendo entonces pregunté Señor Jesús aquí comienza el cambio en Pablo qué debo hacer y sabes el Señor no le dio un plan de cinco años el Señor le dijo levántate y entra a Damasco allí se te va a decir lo que debes de hacer mis amigos me llevaron de la mano a Damasco porque la luz no me había permitido ver más allí había un hombre llamado Ananías que amaba a Dios y obedecía a la ley de Moisés y la gente de la ciudad amaba muy bien hablaba muy bien de él Ananías fue a ver y me dijo Saulo amigo ha recobrado la vista y en ese momento comencé a ver pude ver Ananías y él me dijo el Dios de nosotros de nuestro antepasado está elegido te ha elegido para que conozcas sus planes él quiere que veas a Jesús quien es justo y que oiga su voz para que tú lo anuncies a todo el mundo incluyendo a los gentiles y sabes Pablo no dijo todo lo que había hecho sino solamente estando a punto de ser encarcelado solamente dijo lo que Dios había hecho en su vida así que yo quiero hacer algo esta tarde antes de que terminemos yo sé que Jackie está por allá por atrás en media yo quiero pasar a Jackie para acá Jackie por allá si le pueden dar un micrófono a Jackie por favor por acá porque sabes así como muchas veces cuando leo este versículo y no me siento como nueva criatura después me pongo a pensar y pongo a pensar en quién era yo antes de conocer a Dios y quién soy hoy ahora que conozco que conozco a Dios de aquí hola amigos como están todos soy Jackie tenemos un año de conocernos un año casi en este mes sí soy Jackie si nos primeramente denle un fuerte aplauso a Jackie todo lo que ustedes miran de Miria todo lo que ustedes miran ella está detrás de eso no hay nada que yo pueda tomar crédito por nada de eso todo es ella y Jackie quise quise tomar este tiempo para hacerte una pregunta quién era Jackie antes de conocer al Señor yo creo que tomaría como todo un domingo para decir eso pero híjole lo quise resumir tengo muchas ideas y muchas palabras en mi cabeza pero yo creo que la Jackie de antes era una simple mortal con una semillita escondida en su corazón donde sabía que estaba Dios que existía un Dios y que había un Salvador que estaba ahí para nosotros pero estaba escondido 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 y después de un año puedo decir que esa semilla que las puertas de mi corazón se abrieron entró la luz y entró agua y esa semilla floreció enormemente y ahora ese Padre que yo sabía que había ese Salvador que yo sabía que había dado mi vida por mí pero que sentía lejos 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 hoy siento que bajó del universo y del cielo donde está y está conmigo todos todos los días lo siento siento su aliento nunca pensé que eso fuera posible siento como me escucha siento en mis oraciones cuando le pido abrázame siento que Él me abraza siento cuando le digo que Él me da que me dé fuerzas Él me da las fuerzas que yo necesito creo que la Jacqueline de antes era una semillita que estaba bajo la tierra hoy la Jacqueline de hoy es una Jacqueline que floreció en Cristo y en Dios las otras personas las amigas te miran personas que te conocían antes y te ven hoy que dicen dicen ahí vas de cristiana pero lo cierto es que Dios se regocija en los momentos de nuestras vidas y todas las personas que nos rodean a mí Eduardo saben que hemos pasado un año fuerte pero que nos han visto crecer tanto personalmente individualmente como pareja ahora en la pregunta de qué es lo que está bien en tu vida yo pensé primero dije Dios mi vida con Dios mi relación con Dios y después dije oh mi relación en pareja pero me respondí a mí misma dije si yo estoy bien con Dios todo en mi vida está bien por eso es que mi relación en pareja está bien por eso es que mi hermana está bien por eso es que mis sobrinos están bien porque yo estoy bien con Él gracias si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas todas son hechas nuevas en Él todo es nuevo así como ya aquí hay muchos de nosotros que necesitamos ser nuevos en Él o necesitamos recordar quién somos en Él así que yo te voy a pedir que te pongas de pie esta tarde y vamos a cantar un pedacito de la y voy a pedir que cierres tus ojos y si realmente realmente no estás en Cristo voy a hacer una oración después y si tú lo haces con todo tu corazón quiero que tengas la seguridad de que hoy Cristo ha llegado a tu vida así que levanta tus manos donde está con tus manos hazme de nuevo dame la forma que soñaste para soy el bajo tú el alfarero hazme de nuevo con tus manos hazme de nuevo dame la forma que soñaste para soy el barro tú el alfarero hazme de nuevo muy menos de mí y más de ti yo deseo renuncio a todo lo que soy para ser como tú renuncio a todo lo que soy si alguno está en Cristo nueva criatura es y esa es una verdad que permanece para siempre así que sea donde tú estás así como Pablo tuvo un encuentro con Dios y dijo este era yo esto me pasó y ahora soy así igual con Jackie era esto esto le pasó y ahora es así Dios quiere hacer lo mismo contigo así que cierra tus ojos ahí donde está y repite conmigo Señor Jesús reconozco que te he fallado reconozco mis pecados pero hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador creo creo que viniste y moriste por mí en la cruz creo que eres el hijo de Dios amén y amén si tú hiciste esta oración con todo tu corazón por primera vez ten la seguridad de que Dios está contigo somos nueva criatura en él Dios te bendiga si tú quieres que oremos por ti acá está Josué si tú quieres vamos a tener un tiempo acá está Pastor Moisés también si tú quieres que oremos por ti después de servicio después vamos a tener vamos a acomodar todo para tener un convivio al final pero si tú quieres que oremos por ti vamos a estar acá queremos orar por ti pasa acá al frente no importa te vamos a estar esperando allá pero si tú quieres así que vamos a orar rápido pasar Padre te damos gracias Señor por este momento Padre te damos gracias por tu amor por tu misericordia Padre Señor síguenos guiando este día Padre síguenos guiando Señor Jesús bendice a cada uno Padre que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vaya con cada uno de ellos en el nombre de Jesús amén y amén no te vayas vamos a celebrar un momento allá afuera si tú quieres orar vamos acá vamos a estar orando amén gracias